PADRES DE CRIANZA 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 El Condado de Ventura en California es un bello lugar para vivir, desde sus playas costeras hasta sus lagos majestuosos. El Condado de Ventura es conocido por su excelente clima, desde Thousand Oaks hasta Oakview, Port Hueneme hasta Simi Valley, Ventura hasta Oxnard. Es realmente un lugar maravilloso para vivir, pero el Condado de Ventura tiene una necesidad. Hay muchos niños de crianza que necesitan de un cariñoso hogar. En los próximos minutos, ustedes conocerán a padres de hijos temporales, personas como ustedes, que han emprendido este noble reto. Me gusta trabajar con los niños y es algo que, aparte de que me gusta trabajar con los niños, es la única forma que yo voy a tener hijos. Yo me acuerdo cuando hablé con una de las monjas en la iglesia, y yo le dije, hermana, yo quiero que usted ore por mí, porque yo quiero embarazarme. Ay, voy a llorar. Y me dijo ella, dijo, no, yo no voy a llorar por ti, por eso. Dice, porque si Dios es el que sabe por qué hace las cosas, y si no te han mandado, entonces quiere que seas madre de otra manera. Y yo en ese momento no lo entendí, estamos hablando de hace como unos ocho años. Yo no lo entendí, yo dije, bueno, entonces voy a ser madrina, porque yo ya tengo como cinco ahijados. Y yo dije, wow, voy a ser posmadrina de muchos niños. Y pues yo seguí mi vida, seguí tratando, seguimos adelante. Y hasta que escuché de ser madre de crianza, y cuando me metí a las clases, y aprendí todo lo que envolvía este sistema, y que empezaron a llegar los niños a mi casa, entendí lo que me había dicho a la monja hace ocho años, que me dijo, tú vas a ser madre de otra manera. A mí, sí dice él que siempre ando metida donde no me llaman, pero siempre me ha gustado ayudar a las personas, no me gustan las injusticias. Y ese tipo de cosas a mí me ha hecho crecer como persona, como madre, como mujer, como amiga, como todo. Y a él, a él, estando detrás de mí, apoyándome. A veces tomo cada decisión y me dice, estás medio zafada, pero está bien, ve adelante. Nunca me ha dejado de apoyar, y eso es lo que ha hecho ser más fácil para nosotros. Primero sí me daba miedo, me daba como, ay, si me llega un niño que habla inglés y no le entienda. Porque hay niños que no quieren como, este, hablar otro idioma, o se les hace muy dificultoso para hablar. Este, pero no, este, los niños cuando tú les demuestras afecto y amor, ellos responden. Y responden a lo mejor con mínimas, este, expresiones hacia uno. Este, yo me hago sentir o me siento bien cuando ellos, este, ven que yo quiero hacer el esfuerzo de hablar. Y me trabo, no la digo bien, ellos me dicen, no mami, así no se dice así. Oh, ok, otra vez, disculpe señor, va así. Pero sí, este, para mí poquito, pero a ellos me ayudan mucho. Donde quiera que tú te sientas, siempre hay alguien ahí, aunque estamos mirando televisión, pero ya estamos ahí compartiendo uno con otro, haciendo sus cosas, pero entre todos hay, hay, hay mucho cariño, mucho amor y, y mucho respeto. Nosotros nunca nos hemos sentido apresionados de ningún niño. Cada niño que viene a nuestro hogar deja siempre un recuerdo, algo muy maravilloso, muy bonito, porque cada niño tiene algo especial en nuestro corazón. De todos los que hemos tenido, hemos tenido muchos niños. Y cada uno tiene algo especial en nuestro corazón, porque sí, ellos dejan recuerdos muy bonitos. Muchas personas que a mí me conocen me han dicho que es un trabajo muy bonito. Me felicitan, me dicen que Dios me va a dar un lugar en el cielo por tener niños que necesitan mucho cariño, mucho amor. Me abrazan, me dicen que Dios me bendiga, que yo le eche muchas ganas, que estoy haciendo un buen trabajo. Y yo me siento feliz, mi corazón se siente a gusto. Yo pienso que lo que necesitan es, los niños lo necesitan es mucho amor, mucho cariño. No es que sean malas semillas, no es que sean malos los niños. A lo mejor han tenido experiencias difíciles, pero igual tú con tu cariño y con tu amor que tú les das, ellos cambian o son, o sea, pueden llegar a tener mucho amor contigo. Ellos no son malos, son niños normales. Yo pienso que es algo difícil y pienso que un padre de crianza necesita mucha fuerza porque aparte de que ya está lidiando con su propia familia, aquí llega otra persona a la casa a la cual quieren ayudar, pero esta persona tiene tantos más problemas, ¿sí? Eso es, un padre de crianza necesita que ser muy fuerte. Lo considero como un pajarito. A veces se encuentra un pajarito con una ala rota o que no puede caminar bien o... Y uno lo agarra a ese pajarito y lo hace... Lo alivia o lo cuida y le da de comer y todo. Y ya la siguiente semana usted ve a ese pajarito brincando y como con más gusto. Y al ver a esa criatura o a ese pajarito sentirse así, a uno mismo lo hace sentir como, no sé, como una felicidad adentro. Tienes que primero ir a la orientación, es una tarde o una mañana. Después tienes que tomar tus clases, ya son 24 horas. Y agarrar también unos servicios de primeros auxilios. Nos dieron las formas para que fuéramos a sacarnos las huellas. Y después de eso, cada año estamos tomando clases para mantener la licencia. Pero ellos nos ayudan. Nosotros no tenemos que pagar nada. Todo es pagado por la agencia. No es de que tengan que venir a checar todo, a investigar, alzar el colchón de la cama, voltear de la casa para ver lo que uno tiene. No, no, no es nada de eso. Es algo muy bonito. El programa de crianza requiere de varios requisitos. Obtener una licencia, entrenamiento, colocación y manejo de casos. El programa también ayuda en la colocación de niños de crianza. Una vez que usted obtenga su licencia y termine su entrenamiento, una coordinadora del programa lo llamará por teléfono y lo visitará para determinar si usted está preparado para aceptar a un niño de crianza. Y si muestra tener una buena compatibilidad, los coordinadores le llevarán a su hogar, el niño o la niña de crianza temporal. Un trabajador social lo visitará por lo menos una vez al mes. Le proveerán con información completa acerca de las necesidades médicas, estabilidad emocional y la educación apropiada para su niña o niño de crianza. Ya cuando yo miro que los niños necesitan algo como terapias o que necesitan como tutores que van atrasados en la escuela, no están pasando los grados o que necesitan una ayuda extra, entonces mi mano derecha es la trabajadora social. Son las mejores amigas cuando se viene una criatura. Si ahorita los niños se fueran, mi vida no sería la misma. Si los niños no estuvieran conmigo, mi vida no... Te sientes preparada cuando llegan, pero no te sientes preparado al que digas que las mañanas se van a ir, porque cuando se fue la niña, se sintió a la casa. Yo le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Yo sé lo que pasó, le digo, pero se siente sola la casa. Me pongo otra vez a pintar su cuarto, me pongo a pintar su closet, a ver qué niño viene y ahí están los recuerditos, sus dibujos que me dibujaba. Me decía, papá, feliz día del papá, todas esas cositas. Entonces, se va uno a poco a poco acostumbrando hasta que se te olvida un poquito, pero sí, sí está muy triste la despedida. Mi primera colocación fue un niño de un año. Este, era americano, cien por ciento, y duró seis meses. Duró seis meses con nosotros. Y cuando se fue, se fue hablando español, y comiendo tortilla, y frijoles. So, para todos es lo mismo. La última niña que tuvimos, era una niña muy linda que se agarró en el ven y decía, yo no me voy, yo me quiero ir con mi papá Felipe, yo me quiero ir con él, prométeme que me vas a seguir hablando. Y así fue, seguimos teniendo la misma comunicación con ella. Se siente uno muy triste, pero al mismo tiempo se siente uno satisfecho cuando ya ayuda a un niño. Como mi hijo, el más chico, siempre me dice, ¿y van a estar bien? ¿Con quién se van a ir? Quiere él saber todo. Pero imagínense uno, se siente uno muy triste. A mí no se te olvida, porque no lo puedes olvidar. A mí nunca se me va a olvidar del bebé de un día, pero continúas, continúas dándole ese cariño que pues se lo dabas a ese niño, pues llegan otros y ya se lo das al otro. No de igual manera, cada uno lo quiere, es diferente. Pero continúas. El gozo que yo siento de ese niño es cuando me dice papá. Papá, cuando me dice papá, siento mucho, muy bonito, porque yo no tengo hijos. Los niños que tengo ahorita son hermanos biológicos. El niño lo recogí en el hospital hace seis semanas. Nació prematuros, el niño pesaba cinco libras a las seis semanas. Y lo trajimos a la casa y estoy en proceso de adoptarlo a él. Voy a terminar la adopción, espero que pronto. A la niña nació en enero y también la recogí en el hospital. Y son mis hijos. Llega un momento cuando ellos ya crecen y ya están haciendo sus vidas, donde voltean para atrás y se acuerdan de sus padres de crianza o de cualquier persona en el sistema que los ayudó y que hizo una diferencia en su vida. Y aunque en ese momento no lo sepan y no lo dicen, en veces no podemos ver el producto de lo que cosechamos. No lo pienses. Agarra tu entrenamiento, toma tu entrenamiento, toma tu tiempo, participa y verás que es algo que te va a llenar de satisfacción. No tenga miedo. Este programa lo va a ayudar mucho. Usted se va a superar, se va a sentir mucho mejor su corazón, de abrir la puerta a unos niños que necesitan mucha ayuda, que vienen muy maltratados. A veces nosotros como pareja nos frustramos de decir, no puedo y por qué voy a crear a alguien más y por qué esto, pero no sabemos que ese niño o niña o niños o niñas que llegan a veces en conjunto llenen ese espacio, ese corazón y hagan cambiar a uno. Esas madres de crianza que todavía están en DCISA, mi consejo es que se animen a explorar y que ellos tengan en su mente que lo único que los niños les van a pedir y les van a exigir es amor. Ha sido una de las mejores decisiones que yo he hecho en mi vida. Es de verdad, es la mejor experiencia como matrimonio que hemos tenido, hemos aprendido como nunca, como nunca. Nosotros estamos ayudando a los niños que necesitan. Ese es nuestro motivo para salir adelante, para seguir tratando de ayudarlos y de guiarlos por el buen camino y de hacerlos sentir mejor, de darles una vida, una casa, una familia mejor que lo que tenían antes. Y hasta ahorita yo pienso que estamos bien. Me gusta, me gusta mucho ser madre de crianza. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.